Volvemos a repetir esta experiencia que reúne a todos los espacios culturales de la ciudad. En este caso se va a tratar de espacios culturales que dependen de la municipalidad y del gobierno de la provincia. En el caso de los espacios municipales, concretamente va a haber dos abiertos desde las 20 horas y hasta las 2 de la mañana. Uno es el Cabildo, donde estamos ahora, que ofrece 5 exposiciones, tanto en la planta baja como en la planta alta. Aquí en la planta alta, donde estamos ahora, vamos a poder encontrar exposiciones de los más diversos tipos de disciplinas, pintura, objeto, dibujo, fotografía de la mano de un artista importante cordobesa como es Paola Spalletti. Y a pocas cuadras del Cabildo, el Museo de Género Pérez, que tiene 7 exposiciones, entre ellas proyectos con artistas jóvenes y el valor añadido, tanto en el Cabildo como en el Género Pérez, del valor histórico patrimonial de los inmuebles. En ese sentido, la Noche de los Museos, que ya se ha realizado varias veces, no solo pretende que se visiten las exposiciones, sino generar este clima un poco celebrativo, que tiene recorrer en un horario poco habitual los espacios, son programas todos familiares y que el municipio pretende articular también con la política de gastronomía que ya hace unos años que venimos impulsando. A lo largo del año hay 3, 4, algunos años, hasta 5 ediciones, donde vamos articulando Municipalidad, Provincia y Universidad Nacional de Córdoba, que es el otro gran aportante de museos, pero que por la lógica académica imagino que en esta edición no se han sumado.